Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¡Suscríbete! Lo buscas en YouTube y no va a existir un YouTuber que abra 21. Van a abrir 40, 60, 80, 100, 21 ni en pedo. Te lo juro por Dalma Janina y Guanchope Amila y toda la torcida del Cruzeiro que hoy un International de la Copa América me tiene que tocar. Amigos, ya saben, rompan ese botón de like. Necesito, papié la cuenta, le hice así. Le mandé toda la papa vitamina adentro y vamos a abrir estos sobres de 50.000. No los quería abrir, pero estaban en la cama así. Vamos con estos tres, vamos a calentar la máquina como dice Don Cacho. Vamos con estos primeros tres sobres de Foodgraf que tengo. Vamos a ver qué nos sale. Segundo sobre y me queda el de 50.000 que es el primero de 21. Pedrito, Peter. Vos querés sonar y yo te quiero apretar. Sería hermoso. Sería hermoso, Pulga. Primer sobre de 21. Vamos con el primer sobre de 50.000. Esport, tengo malas noticias para vos, hermano. Vas esquivando el bulto y de repente te das cuenta que tenés los 20 putos sobres de 50.000 delante mío. Y se viene el primero. 50.000, sí. Y acá comienza el show. Dale hermano, dale a... Sage, buen calibre, medio 86. Vamos con el segundo. No, problema en la tienda. No, no me quieras trasladar tus problemas a mí, Esport. Vamos con el primer Internacional. ¡Ay, el amague que me comí! ¡El amague que me comí! ¡Me habían dicho que era delantero! Pipa, no es... Pará, no, pará, pará. Pipa, no malinterpretes que me quiero matar que vos me tocaste. No me quiero matar ni a palos, Pipita. Ni a palos me quiero matar. ¡Pam! ¡Bandera! ¡El tono rojo de fondo! Igual sí, me desvirgué. Y te das cuenta que no. Te das cuenta que no porque llegó el Pipa, que es un killer. Es como la carta leyenda de Batituta. Que vale un ojo de la cara. Pero no es lo que estamos buscando. Pero lo bueno de todo esto es que nos desvirgamos y nos quitamos la presión en el segundo sobra. Así que... Quiero sacarme una duda, que no es la podonga. A ver... ¿De qué jodan el leito? ¡Mirá qué hijo de puta, claro! ¡Ay, mirá, claro! ¡Es SD! ¡Sos SD, gula gula! ¡Maldito Chucky! Y el que me tocó es DC. De cumplidor, ya está. Este video cumplí absolutamente, de verdad te digo. Porque me saqué el segundo mejor del team. Pero me comí un amague histórico. Un amague histórico porque... No, no. Porque no era la pulga y era el Pipita. ¡Uno más! Un James, un Pulguita. ¡Uno más necesito! ¡Pimba! ¡Ay, boludo! ¿Cómo estamos con el DC argentino? ¡La concha de la lora! Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que necesito... O sea, sacarla y bailar... Una zamba loca. Que, de momento... No lo estamos haciendo. ¡Uno más! ¡Rojito! ¡Rojito arriba! ¡Morado! ¡SD argentino! ¡Pum! Seguimos con los sobres de 50.000, dale y sport. Me mandaste un quiebre de cintura que me desparramaste dentro del área. Me rompiste. Volvemos a empezar. ¿Volvemos a empezar? Quiere decir que en el que viene... ¿En el que viene? O sea, en el que viene... ¿Me mandás al SD? ¡Se viene! ¡Volvemos a empezar! La parte anterior no sirve un carajo porque ahora sí... ¡Se viene el SD argentino! ¡Dale! Otra vez, cosiely. Oye, es posible. Es posible. Es posible. Es posible que quedan 8. Sobre el 50.000, o sea... Me comí la magia otra vez porque... No de la pulga, pero cuando ve lo rojo, o sea... Acá decís... ¡Me desvirgo! ¿Ves? ¡No! ¡No! Falta. Falta. Todavía no. Pero bien. Segundo International Aranguris. Robert PG se va a poner contento con esta cartita. Le mandamos un saludo. Me lo guardo acá. Me guardo este IF también. Un MI. Croata de no sé qué equipo. Y todo esto lo mando al tacho, hermano. Si has hijo de puta de amandame. ¡Me quiero desvirgar! ¡Quiero ponerle! Una vez. No te pido. ¿Cuándo será el día que largue todo el veneno? ¡Quiero desvirgarme! ¡Vení pulga! ¡A ver! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Pulga! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡A última! ¡No va a ser la última chance! ¡Te voy a seguir buscando gula gula! International. ¡Carta común! ¡Te voy a buscar! ¡Y te voy a encontrar! ¡Y el día que te envueldré! Voy a ser muy feliz. Te amo de verdad. ¡Sos el uno! ¡El uno de la historia! ¡No el uno de ahora! ¡El uno de ahora es fácil para vos! ¡El uno de la historia, maestro! ¡Últimas horas de 50.000! ¡Amigos ya saben! ¡Like! ¡Suscribirse! ¡Romper ese botón de likes! ¡Todos quiero que me pongan pulga! ¡Vení pulga! ¡Vení pulga! Me vine una pulga. Pulga. De un metro sesenta y cinco. Que no es la pulga que yo quiero. Pero bueno. Ok. A ver. Hemos terminado el video. Y no nos fue para nada mal. Hemos sacado nada más. Y nada menos. Que al segundo mejor. De la can... ¿Por qué me trago? Hemos sacado al segundo mejor del Team of the Tournament of America. 93. Pipita. ¿Me comieron a mague? ¿Me desparramaron en el suelo? ¿Me metieron un gol? Sí. Pero hemos sacado al Pipita. Que es una terrible carta. De verdad. Más que cumplido. Más que satisfecho. Espero. De verdad les digo. Rompan ese botón de likes. Amigo. Quiero que quede así. Toda machucado. Choto. Mal. Y que además. En los comentarios. Me pongan. Pulga. Vení. O sea. Hashtag. Pulga. Vení. Quiero que explote. De comentarios de Pulga. Vení. Porque no puede ser. Que no me haya venido. Ni en el 14. Ni en el 15. Y ni tampoco en el 16. Lo necesito. O sea. No se me puede estar negando tanto. Amigos. Like. Suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Gracias por haberse pasado. Y espero. Que hayan disfrutado. De este nuevo video. Chau.